Sound resumed. Microphone activated. Yyyy bienvenidos a la TGX Summer Cup, bueno TGX no, la FED Summer Cup, patrocinada por TGX porque la hostea TGX, pero bueno, no pasa nada. Eso, es de un torneo de FED pero hosteado por TGX, eso. La FED Summer Cup, hosteada por TGX, aquí Bob Morrison Grey, y a mi lado se encuentra Chris Godez, ¿qué tal guapa? Muy bien, ¿y tú? Me alegro. Aquí casteando para Gaming Time, no os olvidéis de pasaros por Twitter, YouTube, lo que queráis, Gaming Time. Y bueno, aquí tenemos esta partida que está bastante inesperada en mi opinión porque no creo que nadie se esperara que Team No Name le ganase a TNT, pero aquí está, Team No Name contra Low Priority. Y tenemos los primeros picks, Spirit Breaker y Kunka. La vaca para Team No Name, el pirata para Low Priority. ¿Cómo lo ves por ahora, Chris? Hombre, de momento, para mí el Spirit Breaker me gusta como pick de rumeando, la verdad es que es bastante bueno en early, da muchas, muchas kills. Como first pick, ¿cómo lo ves tú? ¿Un first pick de la vaca? Sí, no, no, no. ¿Por qué no? No hay grandes counters para la vaca en early game, ¿no? No mucho. No, la verdad es que no. Y bueno, Disruptor ahora para Team No Name. Low Priority está a la espera de pillarse de siguiente héroe. Por lo pronto tenemos también Bans. Tenemos Sven y Terrorblade para Team No Name. Se ve que no les gustan los carries de Low Priority. Y por parte de Low Priority, Bania 2, el Razor y el Rubik. Razor y el Rubik como primeros Bans me parecen muy curiosos. No sé qué opinarás tú, Chris. Hombre, ahora el Razor, si fijas, se está viendo mucho, ¿eh? Eso es verdad. Se está viendo mucho y la verdad es que no es potente de lo que yo pensaba. Siempre lo tenía bastante subestimado, pero... A mí es de mis héroes favoritos. Siempre me ha flipado mucho el Razor. Es de mis favoritos, la verdad. Te quito daño y te reviento la boca. Eso es estilo, tío. Eso es estilo. Y Omni Knight para Low Priority. Uf, Omni Knight, tío. Que es support, tanque y encima con habilidades que en early game te pueden joder las kills de una manera asquerosa. O sea, es asquerosísimo el Omni Knight. Y encima estás a Slow, que esa es otra. También te mata, encima. Es bruta el Omni Knight. Es un... Como early pick me parece muy bueno, la verdad. El Omni Knight es un pick muy fuerte en early game, sobre todo. Y en late game te puedes salvar con el Agarim las estructuras, así que... Bueno, no sé. Está bien. La PA, que la hemos visto en el partido anterior de No Hands contra Titanic Penguins. Baneada. Por Team No Name. Y el Nikes ahora también para... Lo baneado por Low Priority. Baneada la PA, dices que es curioso. Sí, curioso. No se suele banear. No, pero supongo que estarán... Que los chicos de Team No Name serán conscientes de que o a Low Priority le gusta bastante la PA, o que está jugando mucho en este torneo, o en los últimos torneos. Diría yo. Vamos a ver con qué... También puede ser. Sí, puede ser. Vamos a ver con qué siguiente pick nos deleitan los chicos de Team No Name. Y bueno. ¿Has visto alguno de los otros partidos, Cris? La verdad es que no. No he tenido... Están baneando todo Carries. Todo. Todo, eh. Pero todo. Todo. Buena observación, sí. No me había fijado en que son todo Carries. Pero ¿qué les pasa? Le tendrán miedo al Carries y a Low Priority, ¿no? Es la única opción que veo yo. Y Jägger, por parte de... Hombre, Low Prior han demostrado... Sí, debemos ir llegando también. Hombre, pero Low Prior también ha demostrado que son peligrosos, porque se midieron bastante bien contra Flash Strikers en la TGX Cup, la verdad. Fue una serie de tres bastante buena. Bueno. Madre mía, tengo la garganta así que sí. Es que me mueres. Sí, sí, sí. Es que no me quiero morir sin ver este partido, por favor. Ya después lo que sea, pero por Dios. Es más que tengo la botellita de agua. Bueno. Siguiente pick para Team No Name. Vamos a ver qué tienen pensado. Por lo pronto, Spirit Break es Disruptor, Lockdown y Stun. Y también Gankeo. Los dos son unos gankers potentes. Pueden aparecer de la nada y... Y hacer... Y dejar paraditos a los personajes del equipo contrario. Está bien. Por parte de... Por parte de Low Priority ya tienen combo, de hecho. Si ya tienen un buen combo, tienen al Kunkka con la X y el torrente. Y en cuanto vuelva el enemigo con la X, llega el Omni, le mete la purificación y ¡pau! En toda la cara. Así que... Me gusta el combo de Kunkka-Omnain, la verdad. No había pensado que puede ser efectivo. ¡Oh, mira! Ahí tenemos el invoker de Monster. Ahí tenemos el invoker de Monster. Porque será... Que me lo esperaba. Sí, ¿no? No de First Pick, pero sí de... Y por parte de No Name, Slardar. Bueno, un contra-invoker puede estar bien porque lo localiza con el Corrosive Haze. De verdad, no me acostumbro a que le hayan cambiado el nombre a la ulti a Slark. No me acostumbro a eso. También, también. Para que veas, para que veas. Tengo el día yo y tengo el día. Sí, sí. Y bueno. Ah, por cierto. Un saludo para Maui, que nos está viendo en el streaming. Hola, Maui. ¡Ay, hola, Maui! We love you. We love you. We love you so much. Me encanta que se pase muy buen stream. Así luego nos dice... No, avise esto. Esto más casteado. Debería haber dicho esto y tal. Te queremos, Maui. Y bueno. Siguiente pick para Team No Name. Vamos a ver. Porque por lo pronto... Oh, ahí tenemos el carry. ¡El peluche! ¡Tenemos un peluche! Tenemos el peluche hermaza. ¡Qué bueno es! Es adorable. Sobre todo cuando te mata con siete hostias. Y sí. Sí. Y como se pone rojo, se pone ahí como... Se pone todo comunista y empieza a darte hostias. Es flipante. Y Faceless Void para Low Prio. No sabría decirte si está Faceless Void by the carry o de offlaner. Pero bueno. Hombre. Puede ir de las dos cosas, la verdad. Sí, poder puede. Pero bueno, como que ya no está muy en el meta. Sí, ya se ha instaurado bastante que sea la off el Faceless Void hoy por hoy. Vamos a ver. Por lo pronto, se les acaba el tiempo de descuento a los chicos de Team No Name. Se han rascado bastante tiempo de descuento, de hecho. Y ahora con el último bang están rascando todavía más. Tienen que tener cuidado. Vamos a ver qué es lo que tienen pensado para banear. Yo diría que un hard carry, ¿no? Es lo único que les falta a Low Prio. Sí. Además, yo también te quería comentar una cosa. Mira, mira, como si le hubieran valido más carry, ¿sabes? Madre mía. Mira, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Cris, ¿qué es esto? No, no, porque no puedo con esto. Es mi vida. Es mi vida, Dios mío. Y tú no hay que banear solo carry. Yo tampoco. Es la primera vez, juro. ¿Qué es, va? ¿Qué les pasa a los de No Name, por favor? Bueno, y la TA para Low Priority. Último bang. Es que cinco carries, por Dios. Cinco hard carries. ¿Qué me estás contando? Por Dios. Me parece bastante acertado ese bang de Templar, ¿eh? Porque es que Invoker, el pobre, si no, es que no puede ni vivir. Hombre, es un gran counter de Invoker, así que le va a venir muy bien. Pero, de verdad, cinco carries. Es que yo sigo con eso. De verdad, yo sigo trabado con eso. ¿Qué cinco carries? ¿Qué es traumatizado? ¿Pero por qué? ¿Un offlane en un medio banea otras cosas? Igual, en vez de banear la PA o la luna, no sé, voy a banear Invoker, tal vez. ¿Sabes? No sé cómo no se les ha ocurrido banear a Invoker sabiendo que Monster lo lleva, pero súper bien. Hombre, yo no digo que se tengan que estudiar todos los equipos del torneo. Eso yo no me refiero. Pero, a ver, digo yo que si sabes que te vas a enfrentar a Low Prior, observarás, o sea, estudiarás un poco al rival. Creo que es lo más sabio. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué? Chris, ¿qué está pasando? Help me, por favor. Help, help me, help, help, please, human, 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 help me. ¿Qué? Dios. A ver. Mira, me han descolocado del todo ahora mismo. Me han descolocado de descolocar los esquemas. Y ahora me dirás que va a Invoker, de Offlane y el Kunkamedio, ¿no? Me vas a decir ahora eso, ¿no? Tinker. Y Tinker. Oye, pues mira, me apetece ver un Tinker. Bueno, y teniendo en cuenta que los chicos estos le han ganado a TNT, pues, vamos, tienen que tener niveles. Para haberle ganado a TNT tienen que tener niveles, así que vamos a ver aquí una partida potente. Bueno, pues, la verdad es que el line-up de los dos equipos, el de Team No Name es más clásico, pero el de Low Prior me resultó bastante raro. Voy a apostar por Kunkai Omniet a la Offlane y Faceback by The Witch Doctor a la Safe Lane. Voy a apostar por eso. Supongo, porque es que no me cabe otra cosa. Es muy, la verdad es que es lo que te digo, es muy inusual. ¿Are you mad con el...? Sí, Are you mad es el carry, así que sí. Face le voy a tirar a la Safe Lane. Levi, la verdad es que Levi y Locia, lo que vi en la TGX Cup, Levi y Locia como support de su equipo se desviven ahí. O sea, se dan el todo por el todo. A ver, ese overlay bonito, precioso. Vamos a cambiar la magia de la edición. Ah, no, espérate. Ahí. Ahora sí, la magia de la edición. Por cierto. Aquí tenemos el pay to win. Cuidadito con el pay to win. Mirad, mirad. ¡Oh, el pay to win! Dios mío, el pay to win, por favor. Cuéntame, Cris, que me decías. Que no se ve todavía el... ¿Él? ¿O seré yo que...? Vale, no dije nada. Déjame... Vale, te dejo un... Por lo pronto, voy a empezar presentando a los chicos de Low Priority. Tenemos aquí al señor Monster... Uy, espérate. Ahí. Tenemos al señor Monster con su poderosísimo invoker. Tenemos a Are You Mad llevando al Faceless Boy. Parece que va a carrear a su equipo. Tenemos a S-Dog, que supongo que llevaba otro nombre en la TGX Cup, pero ahora mismo no me acuerdo cuál era. Con el Omni Knight. Ahí, ese toca huevos con barba. Luego tenemos al señor Lothian con el poderoso Kunka. Que, por cierto, qué guapo estar inmortal que le han sacado de tiburón. Y, por último, y no podía menos importar, tenemos a Levi con el Wish Doctor. Chris, preséntame a los chicos de No Name. Pues nada, en manos de Tilt va a llevar Spirit Breaker para Rufo un Disruptor. Quiero... Tengo muchas ganas de ver a ese Tinker en manos de Kali. Un Ursa para Redhead y Extreme con Slarder. Ahí lo tenemos. Mira, mira. El set del Compendio y el Tinker, el set del Cache. Me encanta ese set, te lo juro. Este set para mí lo parte de Tinker. Lo parte muchísimo. ¿Cuál? El de Tinker. El de Tinker. Ese set me encanta, de verdad. Y, bueno, tenemos pelea arriba por la runa, parece. Tenemos pelea arriba por la runa. Sí, parece que sí. Sí, los han echado de su runa. Efectivo. Muy efectivo la acción ofensiva de Tilted y de Rufo para llevarse la runa. Y dejan al Wish Doctor y al Invoker y al Omni Knight. Quien fuera que la fuera a coger. Sin runa. Y empezamos. Y, justamente, como dije, Omni Knight a los Flames. Y Void a la safelane. Pero, pero, Glossia va a estar con el faceless. Y el señor Levi con el Mr. S-Dog. Por parte de los chicos de No Name, tenemos una trilane. Bueno, por lo pronto, parece. Una trilane agresiva. Con el Ursa, el Disruptor y la vaca. Que la vaca está aquí pendiente de la carga, por lo que parece. Ahí va. De hecho, aquí va. Acción ofensiva. Acción ofensiva. Quieren a ese Omni Knight. Lo conseguirán. Oh, muy bien. Muy bien. Esperó a que, a ver, los movimientos del equipo contrario. Se puso la inmunidad mágica y ahí no me pilla. Ala, simple y sencillo. Lo va a pasar muy mal. Se la ha olido muy bien, ¿eh? Para ponerse... Se la ha olido muy bien para ponerse... Sí, sí, sí. No, a ver, yo siempre digo. Cuando tengas una... Cuando veas que vas a tener una lane complicada enfrente. Espérate para subirte la habilidad. Espérate a que llegues a la lane. No te asustes, es de base. Niños y niñas aprenden. Bueno, y tenemos ganqueo de la vaca. Aquí viene la vaca. La vaca, la vaca. Aquí viene la vaca. Le impacta. Empiezan a pegarle. Monster en problemas. Monster. Ese dive poderoso. Le está quitando muchísima vida. Poquísimo. Oh, el Fairy Fire consigue salvarse. El cohete y el láser de Tinker le hicieron muchísimo daño, pero Monster consigue salvarse. Wow, aquí viene Levi para echarle una mano. Bueno, madre mía, qué ganqueo más efectivo por parte de los chicos de No Name. Cuidadito con ellos. Pensé que lo iban a matar, ¿eh? Sí, 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 estuvo a punto, estuvo a punto. Arriba parece que tenemos agresividad. No, está simplemente molestando ese dog a Rufo todo lo que puede. No le gusta la actitud de este Disruptor. No le gusta nada. No quiere que le pierda el respeto. Fuera de mi línea, fuera de mi línea. No, no, no te quiero por aquí. Esta es mi línea, tío. Esta es mi línea. Se va a llevar la runa, parece. No sé si también te has fijado el war que han puesto en la parte de bot, los chicos de... Este de aquí, sí. No sé si ves lo que pinto. Sí, 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 lo veo. ¿Y no? Sí, 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 sí. Vale. Para tener controladito al Kunka. Les va a hacer falta. Kunka se va a hacer pasar la mayor parte de ti, hemos escondido. Pero mira, como Lossia. Lossia, no sé si es que se lo ha liado o no, pero ahí llega con el de detrás de los árboles. Se puede botar doble stun por parte de Extreme, pero no creo que vaya a ningún lado. No tiene daño suficiente. Le hace falta la vaca para poder... Para poder gankear efectivamente. Uy, cuidadito que la vaca llega con doble daño. Y con la clarity puesta. Ah, tiene localizado a su Kunka. Lo engancha. Le mete el stun en el existing crash. Slardar. Y consiguen matarlo finalmente. Tilted se lleva la first blood sobre Lossia. Arumad intentaba ayudar a su support, pero no pudo hacer nada. Levi llegó, pero tampoco pudo hacer nada. Otra carga de la vaca contra el Faceless Boy para hacerle retroceder. Y bastante efectivo los chicos de No Name. La verdad es que no me esperaba que fueran a empezar tan fuerte. No sé, ha empezado... Bueno, el breaker es lo que tiene que hacer. Ir gankeando todas las líneas. Pero sin parar, ¿eh? Sin parar. Molestando, sí, sin parar. Sin parar. Molestando todo lo posible. Como siempre digo, para mí el breaker es el mejor ganker del juego. Creo que pocos héroes pueden ser tan buenos gankers como él. Aparte del Furion, por ejemplo. Pero un Furion necesita niveles para empezar a gankear con efectividad. En cambio el Spirit Breaker solo con la carga ya va sobradísimo. ¿Qué? Stalker de noche. Es bastante... También. También es muy efectivo el Stalker de noche. Ahí se sale el campo kinético. Muy bien jugado ese Doxy, señor. Que no sea en chanta. No sea en chanta. Bueno, cuidadito porque Lursa... Tú sabes, ¿no? Lursa tres hostias y ya te ha bajado media vida. Con... ¿Qué movida también en bot? En bot tenemos... No, han dicho buenas tardes. Buen, adiós. Hasta luego. Que lo pase usted bien. Disfrute. Y bueno, en medio... Los last hits que siempre se me olvida. Ahí lo tenemos, hombre, por favor. 24 last hits de Lursa. 14 invoker y 12 tinker. Muy pocos last hits en el medio, ¿eh? Se ve que... Se ve que... O los han mantenido alejados de harina, sus medios. O han estado denegando muy bien los chicos de... O sea, los medios de los dos equipos. Otro banqueo por parte de la vaca. Impacta en el Wix Doctor. Dos contra dos. Pero Slarder acaba de stunar a dos. Seguido. ¡Otra stun! ¡Por favor! Esto es la fiesta de los stuns. Han muerto Levi. Arjumad en problemas. Intenta darle caña a Xtreme. Pero madre mía. Arjumad. Tienes que saltar. Tienes que saltar Arjumad. No va a saltar. Oh, no lo tiene en cooldown. No puede, no puede. Mira. Entre las activas y las pasivas de estos dos... Esto es la fiesta del bash. La más pesada. Esto es la fiesta del bash. O sea... Una línea muy asquerosa. La de Slarder y Spirit Breaker. Muy asquerosa. Sí. Mucho. Uf. Está dando penica el pepollas. Sí. Lo va a pasar muy mal. Y como hemos visto, Locia y Levi van a estar muriendo la mayor parte del tiempo. Ahí usan el santuario para poder recuperarse Locia, que se dirige a la parte de en medio para poder gankear al Tinker. Pero no creo que consigan mucho, la verdad. Vamos a echar un vistazo a los ítems del Tinker. Tinker tiene la botella, que es lo básico. Vamos a ver cuándo tardan de llegar a las botas ETP. Por su parte, Monster tiene el Null Talisman y la bota. Así que, no sé. A ver, no sé si tú qué crees. ¿Irá por mano de midas o irá por otra cosilla? En plan urna o cosas de esas. Hombre, mano de midas es lo pico que se le suele hacer al invoker, ¿cierto, no? Hoy por hoy. Sí, es lo más típico. Cuidadito de la vaca cargando. Hoy por hoy. ¡Uy! Que se ha parado. No lo vio claro, no lo vio claro. No lo vio claro, la verdad. Y yo creo que si hubiera ido... Es que... Está muy lejos. No, pero aparte, estaba bajo torre, tenía la purificación. Yo creo que si le hubiera entrado la vaca al Omnidite, el Omnidite se la comía. Es que el Omnidite es muy engañoso. Parece que estaba poca vida, pero le entras y el tío te hace ¡pam! Hala, curado. Es que creo que también se lo lió, porque fíjate en el guardecillo este que tienen aquí. Lo debió ver venir. Sí, seguramente. Y Spirit dijo, uy, me está viendo. Bueno, cuidadito que tiene la invisibilidad ahora la vaca. Debo remarcar la cantidad de movimiento que está teniendo Tilted. Tilted está moviéndose por todo el mapa. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Está viajando por todo el mapa. Ahí lo pillan. Locio tendrá que salvar a su medio. Ahí lo vuelve a meter dentro de la X. ¡El Sunstrike impacta! Parece que puede morir. Un hit más con... ¡No consigue matarlo! Y Tinker que se lleva la kill de Monster con ese rayo láser, boludo. Y lo consiguió. Madre mía. Uf. Esto va muy... Este early game está yendo fatal para... Para Low Prio, ¿eh? La verdad es que un poco sí, porque un invoker al principio en el early... Si no tiene... ¡Uy, uy, uy! No me digas, no me digas. Are you mad? Are you mad que esto... ¡Uy, por favor! Ese Slardar que es un toque más y lo hubiera destruido a ese Faceless Void. Madre mía, por favor. No Name. Jugando con muchísima fuerza en este early game. Monster consigue hacerse ahora con una kill sobre Kali. Muy bien. Le hacía muchísima falta esta kill sobre Tinker, ¿eh? Muchísima falta. Bueno. Ah, sí, por cierto, me preguntaban... Me preguntaban por el chat. ¿Por qué se veían todavía los logos de los equipos y tal? Esto va con retraso, chicos. Con un par de minutos de retraso, porque si no... Tú sabes, el... Se puede chivar aquí la gente. Parece que abajo tenemos acción. Están dando un poquito de pokeo aquí a stream. No parece gran cosa. A ver, la vaca. Quería... Quería entrar con ahí, con la carga. Está esperando su momento. Está esperando el momento. Va a ser difícil matar al Faceless Void, la verdad. Les va a ser muy difícil, pero no imposible. La cuestión es que el Witch Doctor esté atento. Por lo pronto, y por lo que se ve... Loxia se va a quedar babysiteando a Monster. Sí o sí. Una partida... La verdad es que es una partida complicada en el Rally Game para los chicos de... De Low Prio. Igual en Late Game, abajo tenemos acción, parece. Uy, le mete el Corrosity Haze. Are you mad? Pero no creo que consigan... Bueno, por lo pronto se ha movido Rufo abajo. Con el Disruptor se ha movido para ver si consiguen la kill. Está ahí muy pendiente. La vaca también está muuuuy pendiente. Lo pillas, la vaca, muuuuy pendiente. Por favor. De gankear. Y aquí viene el Gank y quiere impactar en el Invoker. Le mete el Torrente que del Osea al Tinker. Oh, pero por favor, qué bueno ese Call Snap que consigue parar la carga. Y le dice, quédate ahí. Freeze, motherfucker. Monster, Monster, como siempre, demostrando el nivel que tiene con Invoker. Por favor, faltaría plus. Otro gankeo. A top. Ahí tenemos impacta en el Omni. Que está a punto de poner otro colleja de Ursa. Que se pone la ulti para aguantar bajo torre. Y consigue llevarse esa kill sobre el Omni Knight. Uf, madre mía. Es que, de verdad, las collejas de Ursa como duelen. Ese peluche pega fuerte. Y bueno. Por lo pronto Extreme parece que está manteniendo alejado a Iumat de su línea. Va a hacer retroceder. A ver si ahora bajo torre consigue. No, se miran al Extreme. O sea, Milana. Ahí le meto el... Uy, por poquito el Glytherin Crash impacta. Pero es que duelen mucho también las collejas. Es que, creo yo, claro. Tiene un bastón con pinchos. No va a doler, ¿no? No va a doler ni nada. Tiene un bastón con pinchos ahí el Slardar. No va a doler ni nada. Parece que en medio tenemos acción. Ahí llega la Uni Knight. No quiere parar. No puede parar. Está dándole caña a Rufo. Rufo que intenta huir. Pero, madre de Dios. Uy, qué penita. Pero se consigue llevárselo a kill. Ahora está bajo torre. Le está pegando a la torre la carga del Spirit Breaker. Consiguen llevárselo ahí. Ahí el Glytherin Crash impacta sobre Monster. Monster en problemas. Monster con muy poca vida no podrá aguantar. Oh, doble kill para Tinker. Quieren llevárselo a Slardar, pero no van a poder. Son solo dos support contra un offlaner que está muy gordo. Y le respalda encima a su medio que está a nivel 9. Uf. Problemas para... Anda, le ha dado la regeneración a... Qué generoso. Para que se vuelva la offlane y... Esto es trabajo en equipo. Sí, señor. Esto es trabajo en equipo. Humorioso. Eso sí que es raro. Siendo un Tinker de lo que necesita mana todo el rato. No, pero habrá pensado... Vuelve con todo el mana y con toda la vida. Y jarraseas al carry de los enemigos. Y así le jodes más la línea. De hecho, ahí va Rufo para pokearle. No me parece mala idea, la verdad. Porque el Tinker le da muy bien en medio. No está teniendo ningún problema contra Invoker. Porque tiene una vaca que le respalda. Parece que arriba tenemos a Lursa que está... Uy, le he pegado a Lursa. A ese... Y ha caído la torre de top para los chicos de Low Prio. Lo que te digo. Al menos en este early game se está poniendo muy peluda la partida para los chicos de Low Prio. Muy, muy peluda. Vamos a ver cómo lo resuelven. ¿Eh? Va con segundos lo de Lursa. Por el Lursa. Esa me ha gustado. Esa me ha gustado. Sí. Peludo es normal. Si tenemos un Lursa y una vaca, pues sí. Y la barba del Tinker y del Disruto, sí. La cosa va de pelo, sí. La cosa va de pelo. Pues sí. Vamos a ver si Monster consigue al menos aguantar su torre y conseguir farmear bajo ella. Vamos a ver. Aquí está farmeando el chico. Tiene que conseguirlo. Y aquí tenemos pelea. La cronosfera del Faces Void que consigue atrapada. El Atar se queda muy poca vida. Arjumat tiene que escaparse del Kinetic Field. Consigue hacerlo volver. Arjumat que no tiene, no tiene para saltarle. Acaban reventando la ulti a la vaca. Le impacta los cohetes del Tinker que están llegando hasta Lossia. Lossia que quiere escaparse. Puede escaparse, sí. Puede escaparse de la ceremonia mágica. El torrente que lo tira para intentar hacer retroceder a sus enemigos. Pero parece que lo va a matar. Le mete en la urna, le mete un hit. Y ahora sí que sí está muerto. Madre de Dios. Y el asalto no acaba aquí. Están todos aquí abajo. Quieren reventarlos. La carga de la vaca que impacta en Levi. Levi está muerto. El láser del Tinker lo acabará rematando. Intenta curarse ese Doc. Pero ese Doc le persigue en cuatro. Le tiene el Kinetic Field. No puede escaparse los vaches. Los vaches van a poder con él un hit más. Y es una doble kill para Kali. Madre de Dios. ¡Oh, pero el Sunstrike! ¡Qué bueno! El Sunstrike que impacta. Y consigue que al menos se lleven una kill los chicos del equipo de Loprio. Cuidadito porque el Vara vuelve. Gracias a la X le meten todo lo que tienen. Podrá escaparse. Parece que sí. Hasta luego. Sí. Otra X, otra X, otra X. No va a ser posible. Es una pena. Y se ha parado. ¿O sí? Justo. ¡Oh, el Call Snap de Monster! Ahora le va a impactar un hit más. Se cura con la urna. Todo lo que puede. El Sunstrike. Muy adelantado. ¡Qué penita! Pero ahí ya el torrente de Kunkka conseguirán. Sí que consiguen llevárselo. ¡Madre de Dios! Los chicos de No Name muy fuertes, la verdad. Están siendo súper agresivos. Están funcionando, pero al menos los chicos de Loprio están demostrando que tienen capacidad de respuesta. No se están quedando ahí como un bonigote. O sea... Faltaría. Lo hacen muy, muy bien. No, no. Te digo. Te digo. Tiene pinta de que esto va a ser un buen duelo. De cara al midgame, sobre todo. Vamos a ver. ¡Uy! El Ursa. Mira. Mira cómo baja. Mira cómo baja ese Roche. Mira cómo se derrite el colega. Mira cómo se derrite, por favor. Mira, 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 mira. Venga, una tú, una yo. Colleja, colleja, colleja. Pim, pam, pim, pam. Y no se han dado cuenta los chicos de Loprio. Y aunque si hubieran dado cuenta, no creo que pudieran pararle porque está su equipo rodeándolo. No podrán pararle. Así que listo. Un Roshan para Ursa. Y supongo que es Arcana. Sí, se va a coger el Tinker. Sí, sí. Le viene que ni pintada. Sí. Le viene que ni pintada. Menos mana que cuesta. Sí, ese es Lardar. Ese es Lardar abajo. Abajo que impacta en Sandrike. Le mete el Coco. El Coco, la maldición. Otro Stump por parte de Faithless Boy. Pero va a morir. Está muertísimo. Consigue llevárselo a Levi. Impacta a la vaca. Pero para nada. Porque... Oh, sí. Para algo sí. Para morir. El Torrente lo levanta. ¡Oh! La Cronosfera que consigue llevarse a dos por delante. ¿Podrá matar a la vaca? Parece que no. Doble kill para el Ursa que se acaba de llevar a Levi. Perdón, a Lossia. Y a Levi. Y ahora se mete la kill. El Tinker. No puede hacer nada. Ese Doc muertos. Cuatro muertos para los chicos. De Low Priority. Y esto está yendo mal. Esto está yendo mal. Cuatro por uno no es rentable. Me han dicho... Se están metiendo mucha caña. Me han dicho a mí en Carrefour que la oferta de cuatro por uno no es tan buena como dicen. Me han dicho a mí. ¡Uf! ¡Madre mía! Es que Ursa va súper bien. Hombre, ten en cuenta que no ha tenido prácticamente ningún problema. O sea, no ha habido gankeos a la parte de top. Omniate ha estado solo la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, Ursa... Y ahí se demuestra que le lleva 30 last hits. Bueno, 30 no, pero 20 sí. 20 last hits al invoker. 103 last hits para Ursa en 15 minutos. Es un ratio buenísimo. Tal y como va la partida. Tienen que ponerse las pilas los chicos Low Priority. Bueno, cuéntame, Cris. ¿Qué harías tú si fueras Low Priority ahora mismo? ¿Qué estrategia tomaría? ¡Ay! ¡Buena kill arriba! Sí, señores. El Ardor acaba muriendo. El Ardor va a ser el reemplazable del equipo de... Cae la torre de medio. Para los chicos de Low Priority. Van perdiendo muchas torres. El Ardor parece que va a ser el reemplazable del equipo de Nobuname. Es que en plan, de aquí tiene que morir. Pues el pescado. Qué bueno el pescado. Y bueno, te decía. ¿Qué crees que debería ser Low Priority para...? Uy, espérate, espérate, espérate. ¡Uy, salta! Pero lo siguió perfectamente Red Hat. Y ya termina con su vida madre del amor hermoso. Ahí le meten el coco. ¿Cómo es que no ha impactado ese torrente? No lo entiendo, pero bueno. Ahí llega la ulti de la vaca. Los cohetes, el tinker. La Static Storm de Disruptor. Se llevan a dos más. Pueden ser tres. No. La vida muy bajita de los chicos de los chicos... Perdón, que me lío. De los chicos de Nobuname. ¡Uy, madre mía! El torrente consigue pararlo por un momento. Lossi está en medio de la batalla. No va a poder sobrevivir, creo yo. Un hit más. Se lo acaban llevando. Son cuatro muertos en el equipo de... De... ¡Uy! El Sunstreak. De Low Priority. De Low Priority y... 6-18. Esto pinta de verdad fatal para Low Priority. Fatal, fatal. Es que fíjate también todos los wards que tienen... Sí. Es que nos tienen totalmente controlados. Nobuname es... Hay un trabajo de guardeo espectacular, de verdad. Sí, sí, sí. Se lo están currando, pero a tope. No, es lo que yo digo. El planteamiento de early game de Nobuname ha sido muy fuerte. Pero muy, muy fuerte. Oh, Dios. Creo que nadie se esperaba que Nobuname fueran a entrar tan fuerte en este torneo, la verdad. Creo que nadie se lo esperaba. No, la verdad es que no. Y ahora tienen con 8k de diferencia a favor de Nobuname. Tienen un poco... Se va notando la diferencia ya, se va notando. Sí. Hay que jugar un poquitín más safe porque no pueden luchar. Vale que se tienen... Oh, pero Lursa acaba de morir. No me lo puedo creer. La acaban de matar. Parece que aquí abajo... Eso era lo que... Eso era lo que iba a decir. Bueno. A ver si podían intentar cazar a Lursa ellos solos. Una kill increíblemente necesaria para los chicos de Low Prio. Les viene genial. Y estoy de acuerdo contigo. Deberían jugar más safe. Deberían esperar porque en realidad la única esperanza que les queda... O sea, tal y como está la cosa que estamos viendo que están arrinconando los chicos de Nobuname a los chicos de Low Prio. Tal y como está la cosa, creo que lo que más les conviene a Low Prio es farmear todo lo que puedan. Aguantar las estructuras que les quedan. Y wildearse para el late game. O para los últimos compases del mid game. Porque en realidad es lo que les va a conseguir la partida. El late game, los héroes que lleva Nobuname creo que no son tan poderosos como los de Low Prio. El boy del junca y el imbo creo que en late game podrían ganar bastante. Les hacen falta ítems. Fíjate que Monster tiene un eul nada más. Y va por el laganing después de haberse hecho la mida. Tenemos a Ariumat con... Ahí lo tenemos. Que de hecho le van a entrar. La quina de entrar puede escaparse. Sí que puede escaparse. Por suerte. Por suerte ha podido escaparse. Bueno, tiene la Midas también. Este es el tip Midas. Midas y solo con las botas de las Power Threads. No sé cuál sea su siguiente ítem, pero más le vale que se lo haga rápido. Porque minuto 20 las Power Threads y la mida solamente y ningún otro ítem ha empezado. También es verdad que la han hecho sufrir, pero necesita urgente... Va a 0-3 de hecho. Necesita urgentísimamente una kill o hacerse un ítem de mid game. Ya. Lo necesita ya. O sea, el Omni, por ejemplo, tiene la botas de Mana y se va a hacer también la... Sí. Sí, es el tip Midas, definitivamente. Ahí le quiere entrar. Entra con el salto. Faze le voy. Quería encerrar en la cronoffera a alguien. Pero el Tinker ha sido bastante rápido, por lo que parece. Y el Ursa se han pirado. Están esperando, ¿eh? Están esperando a ver si entran. Pero no. Les salió mal porque no contaron con que donde hicieron el smoke los han visto. Esa es otra. Sí, sí, los vieron. Lo dicho, el planteamiento de No Name está siendo genial. Se lo están haciendo muy bien. Están jugando como un equipo coordinado, cohesionado y sinergizado, que es lo más importante. Bueno, eh... Sí, sí, cuéntame. Cuéntame. También, si quieren tener alguna oportunidad, deberían empezar a desguardear. Cuidado, que parece que van a entrar. Y ahí le entran al Void. Le meten con todo. ¡Stump! ¡Uy! Consiguen salvarle por último. ¡La cronoffera consigue impactar! El Ward se quedó dentro de la cronoffera, que ahí no afecta. Pero bueno, baja bastante la vida. La Static Storm. El impacto de la ulti de la vaca. ¡Eh! Buenísima Monster ahí con el Death and In Blast. Lo hace en Reto de la Omni. Tiene que salvarse la curita. No consigue impactar en Rufo, pero Rufo le está bajando la vida. Por lo pronto, Ursa con muy poca vida. ¡Doble kill para Monster! Esto parece que... Sí, es una comeback de teamfight. Es una teamfight comeback. ¡Sí, señor! Muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, encima un contraataque. Ha sido un contraataque por parte de la Oprío. No es que hayan entrado ellos. Muy bien, el contraataque. La única putada... La única putada... ¡Spice Creed! ¡Qué cachondo! ¡Qué cachondo! La única putada es que el... El Good Doctor puso el ward justo dentro de la cronosfera. Y digo yo que si... Si sabes... O sea, tal y como estaba ahí... Viste que lo salvó el Omni y... También depende de la capacidad de reacción y tal, pero bueno. Viste que lo salvó el Omni y sabías que ibas a poner la cronosfera ahí porque no quedaba de otra. Tenías que poner la cronosfera sí o sí. El Doctor si hubiera puesto el ward fuera de la cronosfera... Se los fundía a todos. O sea, eso era una Team Wipe. Y lo puso dentro. Sí. Y como ya sabes, desde que lo modificaron... No sé si ponen el 686 o por ahí... Desde que lo modificaron el ward dentro de la cronosfera ya no funciona. Ese combo ya no es lo mismo. Ahora tiene que ser fuera. Pero... Una pena la verdad. Pero bueno, el salvivin. Fueron 4x1 creo. O puede que 4x0. No me fijé la verdad. Pero es súper importante. Es súper importante esta Team Fipe para Loprio. Porque acaban de conseguir... Que se reduzca la ventaja que tenía No Name de 8.000 a 4.700. Muy, muy importante. Y bajando. Es lo que te digo. Loprio no hay que darlos por muertos todavía. No hay que darlos por muertos. Cuidadito. El Sunstrike que llega... Uy, no está en Russian. No está en Russian. Pero aquí llega el impacto. Adiós. Y a Riumat. De verdad. A Riumat. Oh, el impacto del barco. Muy buen barco. Pero no hay follow-up. No hay nada de follow-up. Tienen que retirarse. Oh, Dios mío. Levi, ¿qué has hecho? Levi, Levi, ¿por qué? Levi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has entrado ahí, Levi? ¿Por qué? ¿La vaca podría morir? De hecho, la vaca va a morir. Dos por uno por ahora. Llega... Llega... El Tinker que se quería meter. Pero consigue hacerlo retroceder. El señor Monster consigue hacerlo retroceder. Por poquito. Madre mía. La agresividad de No Name. Por favor. No paran. No bajan el ritmo en ningún momento, ¿eh? No, no, no. Espectacular. Pero antes también, lo que te comentaba, es que lo hicieron bien. Lo estaban haciendo bien. El rollo era ponerse a desguardear todo para poder farmear bien a gusto y save. Lo que están haciendo ahora, básicamente. Pero es que otra vez les están comiendo terreno, otra vez. Con los wards. Con estos de aquí. Con este de aquí. Ahora, mira, mira. Levi, super atento. Gracias, Levi. Levi, super atento. Es lo que tiene que hacer como support. Sí. El Sunstrike que quería impactar. No he visto dónde ha impactado el Sunstrike, perdón. Aquí viene el Tinker. Se tepea. Parece que se van a tomar un poquito más de tiempo ahora los chicos en No Name. Quieren farmear un poquito. Y sobre todo, diría yo, esperar a que Lursa pueda hacer el Roshan. ¿Qué le faltan? ¿Cuánto le faltan? Aquí lo pone. 17 segundos, en teoría. ¿Minuto? 17 segundos. Lo pone el marcador de Roshan encima del scan, justamente. Que para eso lo han puesto. Gracias, Volvo. Thank you, Volvo. Thank you. Esto es un detalle. No lo había visto. Bueno. Encuentran a Lursa. Le mete la X. Lo ocia que tiene que tener mucho cuidado. Oh, pero ahí en el OCB responda. El meteorito que impacta. La cronosfera perfecta. Ahora sí que sí. El guarda es de fuera de la cronosfera. Empieza a impactar. Stump para el Wit Doctor. Ahí se mete la vaca. Contro lo que tienen. La static storm está impactando. Madre de Dios. Hace va y va que el Ursa está llegando. Van a matar a Monster. Monster muerto. Esa incisión que ha sido súper fallida. Hacen regresar al Faceless Void. Está muerto también. Locia. Único sobreviviente de esta masacre. Y ahora sí que sí. Free Roshan para los chicos en No Name. Madre de Dios. Qué teamfight tan accidentada. Oye, pues si van bien encaminados. Pensé que van a ganar tranquilamente. Yo pensé. O sea, cuando vi la cronosfera. Que estuvo bastante bien puesta. Y el ward por fuera. Lo que pasa es que llegó Disruptor detrás. Que ahí estuvo muy fino. Rufo. Estuvo súper fino. Llegó Disruptor detrás. Y le puso la static storm en la cara del Wit Doctor. Y ahí le cortó el ward. Están jugando. De verdad. Están jugando a un nivelazo los de No Name. O sea, le tengo cariño a los Pri. Y me caen muy bien los chicos. Y la verdad es que. Se metieron un plazo de torneo en la TGX Cup. Pero es que de verdad. No Name está jugando a un nivel tan alto. De verdad. Muy bien jugado. Los queremos. No, no. Me quito el sombrero. Están haciéndolo genial. Se me hacen un aplauso. Pues... Pinta feo la verdad. Como te comentaba antes. Cris pinta bastante feo para los Pri. Muy, muy feo. No, y espérate. El Ursa. Aparte de la EGX. Ha cogido el Chis, eh. Toma. Doble vida. Y tal. Y tal. Y ahora va por un Baster. Me parece curioso ver un Ursa que va a por... A por Diffusal. No es común. Pero... A joder al invoque. No, 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 no. Principalmente para quitar la ulti del Omni. Y matar a... Y matar al objetivo que tenga en mente. Que eso es básico. Para la ulti del Omni, una Diffusal. Y para antes. Y como al Ursa tampoco le viene mal. Porque es de agilidad el ítem. Así que... Perfecto para él. Curioso. En Spirit Breaker una Glimmer, ¿no? Sí, pero como es un Spirit Breaker tipo... Supongo que está orientado a hacer más Utility que otra cosa. Ajá. Pues para ayudar a su... Ah, por ejemplo, si el Ursa va a morir y si el Intinker va a morir, le mete la Glimmer y consigue que... Consigue que se puedan escapar. No es un mal ítem, la verdad. Tal y como va la partida no es un mal ítem. No le hace falta más. La verdad es que no le hace falta más cosas al Spirit Breaker. Fíjate que tiene... Mira, ahí. Se la pone. Lo que pasa es que lo tiene localizado con el Sentry. Pero... Uy... Buen Forza. Muy buen Forza, de hecho. Sí, señor. El Disruptor muy atento. Mientras tanto, la torre que va cayendo poco a poco. Que no le preocupa nada al Ursa. Ahí el torrente va a impactar en el Ursa. Esa cronofera. Muy buena esa cronofera. Sí, señor. Le la ulti de Witch Doctor. Impacta en la albóndiga de Invoker. Tiene la Static Store. No consigue atrapar a nadie por lo pronto. Tres kills para los chicos de... Bueno, dos. Dos, que el Ursa ha vuelto. Dos kills para los chicos de Low Prio. Lo levanta Monster. Quiere hacer algo. Quiere conseguir detener a ese asistio peluche. Ese asistio peluche está muy bajo de vida. ¿Conseguirán? ¡Sí, consiguen matarlo! ¡Sí, señor! A costa de una torre y dos personajes. Pero, oye, consiguen matar a casi todos los héroes de No Name. La pena es que ese tinker siempre se escapa. Esa es la pena. Pero, oye... Es un tinker. Hombre, es un tinker. Es un tinker. Es jodido. Es jodido pillarlo. Es ese. Es lo que hay. Mon Pack. Esa... El Puxi que es jodioso, por favor. No me lo nombre. Como mola. Que se mola huevo. Asco de bicho. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto llevaré yo así? Networks. Ahí tenemos el Networks. Perdón, chicos, que se me va la flapa. 14.000 para Invoker. Espectacular. Qué monstruo. Aún así, estén en la cima del Networks. Espectacular. Y ya va... Ya va... Ah, bueno, vale. Lincoln Feet. Yo estaba diciendo Refresher. Ya, estamos locos. ¿Eh? Lincoln. Ah. Pues la Lincoln. Sí, sí, es la Lincoln. Es la Lincoln. No, no, pero me refiero que a Lincoln no sé yo si ahora es la mejor opción. Realmente. Las cargas del Vara. La ulti del Slardar. El Glimpse del Disruptor. El Láser de Tinker. Sí. No, si yo no te digo que no haya hechizos, ¿qué puedo bloquear? Pero es que hay demasiados hechizos. Lo que yo me refiero es que hay demasiados hechizos. Y en plan... Llega, entra, entra el... Entra el... Por ejemplo, la carga del Vara se la quita. Y empiezan a meterle de hostias el Disruptor y el Tinker. Y el Slardar con el Corrosing Hechiz. Es mi opinión. Es mi humilde opinión de NUF de 1K. Es mi humilde opinión de puto NUF. La Lincoln no me ha gustado mucho. Pero bueno. Impacto en el Slardar no hace mucho. Madre mía. La Garnet de Tinker. ¿Cómo reparte misiles ahí a diestro y siniestro? Tienen que... De hecho, es lo más sabio retroceder ahora mismo los chicos de No Name. Tienen que esperar en High Ground. Es que no les queda otra. No. O sea, el mapa ahora mismo es de No Name. Es lo que hay. El mapa es para No Name. Tienen que... Los chicos de Loprid tienen que esperar porque... No tienen Mala High Ground. No tienen para nada a My Hand. Tienen la ulti de Doctor. Tienen al Invoker. Tienen a un Faceless Boy que puede poner la crono para dejarles colocadas las habilidades al resto de sus compañeros. Un Kuka con su torrente y su arco. Y el Omni-Aid para proteger a sus compañeros. Y si se pilla la Ganym. Que parece que no. Porque va a ir por un Ghost Scepter. Que el Ghost Scepter lo entiendo. Pero la Blink no la veo yo tan necesaria en esta partida, la verdad. Si te digo la verdad, creo que... Bueno, por lo menos los chicos de Low los tienen bastante controladitos, eh. Por lo menos por ahí. Pero por aquí... Tienen muy... Tampoco pueden salir. Tienen muy buena capacidad de control los chicos de Low. Eso sí es verdad. No, si ya... Pero lo que yo te digo es que para mí... Ajá. La clave del Omni-Night debería ser el Aghanim. O sea... Eso te puede salvar la vida. Las estructuras te puede dar un montón de tiempo. Pero bueno, Kuka por Ghost Scepter iría por Blinkdagger. Así que... Él sabrá, pero te digo. Yo iría por una Ganym para que las estructuras estuvieran más protegidas. Para tener más posibilidades. Sobre todo para ganar tiempo. Que creo que es lo que más necesita Low Prion en este momento. Sí, porque ¿cómo va el señor Arumaz? Es que... Solo tiene un Diffusal. Una Diffusal. Es que minuto 30 a un Faceless Void. O sea, vale. Le ha ido fatal. Las last hits. A ver. Last hits. Va a 0-6. 0-6. 0-6. ¿En serio? Espérate. Claro. 0-6-9. Dios santo de mi vida. Eso es horrible. Ni una kill para el carry. Pobrecito, tío. Igual... Igual... Sí, señor. Muy bien jugado. No lo he visto, pero muy bien jugado. No lo he visto, pero muy bien jugado. Talizar, malbóndiga... Tomás por saco. Igual, no sé. Yo te digo. Igual lo que pasa es que le hubiera venido a Low Prion mejor otro carry. O tal vez el Void debería haber ido a por otros ítems. Pero no sé. Yo hubiera apostado por una mom, la verdad. También. Pues sí. No hubiera estado mal. Tampoco. Pero es que, no sé. Void de carry es como que no tiene chicha. No, porque no tiene daño. Un Void no tiene mucho daño. Un Void cuando es efectivo es cuando tiene un montón de daño y mete a la gente en la cronosfera. Porque empieza a meterle a la hostia sin parar. Pero un Void de Early Game no tiene nada. Pero nada, 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 nada de daño. Nada, nada. Nada. Por eso necesitas los ítems para tener daño. Sí, por la pasiva y tal, pero poco más. Ahí, ahí, ahí. No, pero ¿qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Oh, no. Dios. El yuke de Rufo, el yuke de Rufo buenísimo. Pero, de verdad. Esa cronosfera fatal. Esto es una cagadísima ahora mismo. Por lo pronto es una cagadísima. Son 100 segundos. Mira, 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 ya venía. Ya venía con todo lo gordo. Son 100 segundos sin cronosfera. Sí. Ahí, en mi opinión. Tranquilamente. En mi opinión, esa crono sobraba completamente. O sea, es en plan de, es un disfruto con Klimer Cape. Eh, no, tío, no merece la pena. No merece la pena porque ahora te van a atacar y no tienes el mejor lockdown de tu equipo. Que es ahora mismo la cronosfera. Es el mejor lockdown de tu equipo. Lo necesitas, tío. Si no lo tienes, la ofensiva de No Name va a ser mucho más fácil ahora mismo. Igual no se dieron cuenta. Lo único que querían hacer era ese pick-off contra el Disruptor. No, a ver, claramente, claramente iban a por el pick-off. Clarísimamente iban a por el pick-off. Pero, en mi opinión, ese pick-off, concretamente, no merecía la pena gastar la cronosfera. No. Porque si tú me dijeras, solo hay un camino por el que se pudo ir, vale. Tiene la cronosfera y lo revienta. Pero es que, era una duda eso, ¿no? Se podría haber ido por varios sitios y... Se la jugó muchísimo ahí, Aritumat. Se la jugó muchísimo y bueno. Por lo pronto no les ha... Uy, uy, uy. La vaca localizada. Localizada. No, todavía no. Pero, oye, acaban de hacer volver a Slardar. ¿No? Muy bien. Pues nada. Un barco a tomar por saco. Parece. Sí. Uy, 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 uy. No sé si son los nervios o es que no... O es que se están moviendo muy bien los chicos. Ahí tenemos la carga contra el Faceless Void. Impacto directo. ¿Consigue escaparse? Dime que sí. Consigue escaparse. Llega a S-Dog para protegerle. Pero le echan para atrás. Madre de Dios. No van a parar. No van a... Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Oh, pero con...! ¡No! ¡Madre mía! El tornado de invoker consigue salvar a su compañero. Monster. Que para mí, ahora mismo, es el Jesucristo de su equipo. Está salvando a su... Está salvando a su equipo. Es el mesías de Low Prio ahora mismo. Es mid-suport, tío. El poker mid-suport. ¡Uf! No, supor no, pero... No, joder, que es cómodo. O sea, lleva... No creo que llegue a ese nivel, pero de verdad. Se está echando el equipo a la espalda y está salvándolos completamente en la mayoría de situaciones. Monster demostrando que es un... Es un mid con pedigree. Sí, señor. ¡Ay, Dios mío! Te juro, pensé que... Pensé que... O Void o... O Omniade están muertos, te lo juro. Pensé que estaban muertos. Uno de los dos. Pero... Llegó aquí el señor Monster. Pero... Vamos a ver. Hablemos un poquito de No Name. Que están dominando esta partida como... Con... Con relativa facilidad, la verdad. Y bueno, tenemos otra Glimmer Cave para Disruptor. Aparte del Forstafil a las botas de mana. Tenemos en la vaca, que no se ha hecho nada. ¡Ah! Una pipa. Muy buen ítem. La verdad es que eso ha sido muy acertado ese ítem. Les va a venir genial. Hay bastante daño mágico por parte de... De Low Prio. Por parte de Tinker, una Bloodstone. No es muy común, la verdad, pero... Curioso, ¿eh? Siempre es una opción, ¿eh? Siempre es una opción para un Tinker. No viene mal. ¿Sabes lo que debería hacerse Ursa? También una BKB le vendría bastante bien. Sí, sería bastante conveniente. Pero supongo que... Que he hecho... Supongo que se la sudo un poquito, teniendo en cuenta que... Confía en que su equipo haga lockdown y consiga disablear a los enemigos, pues... Bueno, mira, que... No, 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 no. Me callo, me callo, me callo. Mejor me callo porque aquí... Mi opinión no vale verga. Gracias, Ursa, te queremos. Gracias. Cris, ¿tienes un interfono con los chicos de No Name? ¿Cómo es el rollo? ¿Le está chivando? Sí. Slater también con BKB. Pues... Perdón. Lo dicho, van su... No te preocupes. Van súper bien equipados los chicos de No Name. Tienen todas las de ganar por ahora. ¿Quién sigue para el quesito? ¿Quién sigue para el quesito? Nada, todo para el Ursa. ¿Todo para el Ursa? Todo. No, no, vale, ahí, ahí. Toma, Slater, toma, toma, hombre, toma. Toma, compartir es vivir. Compartir es vivir, hombre. El Roshan ya había que denegarlo. Ya demasiado Roshan eso. Demasiados. Pues nada, dominancia completa de los chicos en No Name. Madre de Dios. Qué poderío los muchachos, qué poderío. Bueno. Y ya me sorprende que estén tardando tanto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Supongo que también tienen respeto por lo prio porque saben que tienen buena defensa. Pero bueno, podría ser el último asalto ahora mismo. Vamos a ver cómo desemboca esto. El torrente, pero que no consigue mucho, la verdad. Se retira la vaca, pero le tiene la X. No va a servir de mucho, tiene la Glimmer Cave puesta. Pero a ver, ¿entran o no entran? ¿Entran o no entran? Vamos a ver. Ahí entra Monster por el lateral. Intentando apartarlos. Le mete el EVP. Ahí le meten la X al Ursa. Le hacen volver. Lo hacen volar con el torrente. Le meten un poquito de urna. Consigue escaparse con la Glimmer Cave. No va a ser ningún problema. Esperan un momentito. Y ahí vuelve la ofensiva. Parece que el low prio no puede asar demasiado. Se baja hasta la torre, baja hasta la torre. Acaba siendo destruida. Dos tier, tres menos. Uy, uy, uy. Menos protección todavía para las barracas. ¿Te has fijado en lo que se extiende, boys? A ver. No me parece para nada una elección sabia para esta partida. No me parece para nada. Medio raro, ¿no? Es que no lo veo necesario, sinceramente. Solo te da... O sea, ¿cuánto te reduce el cooldown? ¿A cuánto te lo pones? 60 segundos. Sí. Bueno, joder. Es de un minuto a 125 segundos. Sí, pero no sé. Yo creo que le hace falta ítems en plan o de daño o de más lockdown. En plan una alabarda. Una alabarda creo que sería muy buena para el boy ahora mismo. Le da un poco de vida. Una manta también. La manta vendría muy bien también. Dentro de la crono para usarla. Es que el aganim... Ahora mismo el aganim no me parece para nada, pero para nada, un ítem que necesite el equipo de... El equipo de lo prío. O sea, no necesitas echar cronoferas cada dos por tres. Necesitas echar la cronofera adecuada en el momento adecuado. Eso es lo que tiene que hacer un boy siempre. El stats por lo menos le da vida en mana. Sí, pero es que a ver, a ver, a ver si me entiendes. El aganim te da stats. Ya está. Te da stats y te reduce el cooldown del... A ver, abajo tenemos... No, vale, eso era... Falsa alarma. Te da stats y te reduce el cooldown de la crono. Vale, pero es que la manta te da stats. Te consigue quitarte hechizos encima, que te viene muy bien si te silencian, si te tal. Lo que sea. Claro. O la alabarda también consigue desarmar al ursac y al sladar. Y al spirit breaker, que es muy útil desarmarlo. Pero bueno. Ese barco que no impacta en ningún enemigo. La barraca de rangel que está bajando. Fortify para poder ganar un poquito de tiempo. Pero me parece a mí que estas barracas se las van a llevar. Easy peasy los chicos de no-name. Torrente para levantar un poquito la vaca, pero... Tiene la crono a huevo, eh. Tiene la crono a huevo. No. Parece que está indeciso Arjumad. Ahora, buena crono. Buena crono. La ulti de Wit Doctor consigue impactar en la vaca, pero no sé yo. Ahí es Static Storm de Disruptor. Madre mía, no puede ser. Ese dog está muerto. Tiene que hacer buyback. Está obligado a hacer buyback. Tiene que saltar Arjumad. ¡Ay, no! Monster parece que va a morir. La ulti de Omni consigue salvarle por un momento. El queso activado en sladar, pero que va a morir. Sigue a morir. ¡Ay, ay, ay, ay! Monster. Monster muy jodida. Monster ha muerto. ¿Tiene buyback? Espero que sí. Sí que lo tiene. Ahí lo gasta el buyback. Está volviendo la batalla. ¿Podrán hacer los terceros? Parece que no. Parece que sí. Uy, acaban de matar al Kunka. El impacto del barco sí que ha conseguido. Llegar a al menos dos enemigos. Se recupera como puede Arjumad. No tiene mucho que hacer. Dos sets de barracas eliminados ya. Entrando el Ursa sin miedo. Redhead, por favor, que aún tiene la X del inmortal. Va a matar a S-Dog. S-Dog está muerto. No tiene buyback. Ahora sí que no. Ahí vamos, ahí vamos. Lleva con la ulti y la Glimmer Cave. Consigue blinkar hacia atrás. El señor Monster. ¡Uy, uy, uy! Por favor, el Void está muerto. ¡El Weed Doctor está muerto! ¡Ah! Me parece... ¡Oh! Pero al menos llevan una kill. Pero me parece a mí que esto... No va a ningún lado. Ahí la X marca el lugar. El torrente lo hace volver. Lo levanta por los aires. El Tinker que impacta en tres... En tres... Bueno, perdón. En dos objetivos, que solo hay dos vivos. Y... Nada. Redhead que le importa más que un poco todo lo demás. Y sigue pegando. Tengo una X. Me la suda, así como... ¿No te procede? ¿No te procede? ¡Muy bueno ese Cold Snap! Se mete la ulti para intentar aguantar. El Tinker que llega en la ayuda de su amigo. ¡Uy! Lo levanta, pero ahí se te pega. ¡Por favor! Le quitan el Aegi. Lo hacen volver con el... ¡Oh! ¡Muy bueno el barco! ¡Muy bueno el meteorito! Parece que el Tinker va a morir. Un poquito más, un poquito más. Parece que... ¡Oh! Por favor, aguanta. Aguanta la vida todavía. Pero ahí levantan dos contra... Bueno, sí, dos contra Invoker. Con sí escaparse con el Ghost Walk. Ahí le quieren entrar otra vez. Le meten el Ice Walk. ¡Oh! Y consigue salvarse gracias a la Linken's Fear del Corrosive Haze. Tienen que retroceder los chicos de... Los chicos de No Name. Y cada vez la cosa se pone más cuesta arriba para Low Prio. Esto... Está viendo antes la partida de TMT. Y esto es casi un reflejo de la partida de TMT. Sí. Sí. Es lo mismo. Los chicos de TMT en Radiant. Con un montón de estructuras tiradas. Y con muy pocas posibilidades. Una pena, la verdad, ver a Low Prio así. Pero es que... Es que no hay más que decir. No Name han sido superiores. Tiempo. Tiempo. Sí, tiempo. Pero mira, 26.000 Dead Wars para los chicos de No Name. Ya lo sé. Y para colmo parece que Arjumat no está fino hoy. Es que esa es la impresión que me da a mí. Que hoy Arjumat no está fino. O eso o el Void no era el héroe para esta partida. Que creo que ese es el caso. Creo que el caso es ese. Sí. Es que no. No. No ha funcionado. Pero es que han baneado todos los putos carries. Hay más carries. Yo creo que por ejemplo una Spectre. Creo que una Spectre hubiera sido una buena opción también. Por poner un ejemplo. Un troll. Una Spectre. Sí, why not. Yo creo que una Spectre hubiera sido una buena opción. Pero te digo, tal y como está yendo la partida. Creo que salta a la vista que el Void no era el carry para esta partida. Pero también fíjate. Si hubieran cogido una Spectre esta partida ya estaría terminada. Yo creo. Tal vez. Se darían toda la prisa posible en terminar. Porque sabrían que en ley no tienen nada que hacer. Bueno. Y ahora sí que viene el asalto final. A la torre de bot. Esa inmunidad mágica. No sé yo si era necesaria. Pero bueno. No impacta. No hay el tornado LMP que lo meten para intentar asustar. Pero no consiguen nada. La torre que baja. El stun. Hacia Arjumat. Arjumat. Lo silencian. No puede hacer absolutamente nada. Está muerto. Y tiene Vibak. Lo va a usar. Debería usarlo. Ahí compra. Tiene que llegar a ayudar a su equipo. La cronofera. Usa la cronofera. Se queda fuera el Ursa. Ahora sí que se queda dentro. Cuidadito Arjumat. Arjumat. Tienes que correr. Tienes que correr. No te la juegues. No te la juegues. Tiene que huir. Otra vez está muerto. Y no puede hacer nada por su equipo. Ahora mismo todo depende de Monster. Pero mientras tanto las barracas siguen bajando. No hay nada que hacer. Esto es... Esto es GG creo. Te fijaste que aquí... Vaya buena la de Disrupto. La Static Storm. Aquí va a tirar la cronofera. Sí, sí, sí. Justamente. Se la cortó justo ahí. Megacrips van a ser para los chicos de No Name. Sladar aguantando... Haciendo retroceder a los chicos de Low Prio. Megacrips y es GG. Lo canta ese dog. No hay nada que hacer. No Name ha jugado a un nivel altísimo la verdad. Y no se puede... ¿Cómo se puede decir la verdad? ¡Hala! Una pena. La verdad. Vaya por Dios. Bueno. Pensé que iba a ser más intensa la partida. Pero la dominancia ha sido casi todo el tiempo para No Name. Lo han hecho muy bien de verdad. No hay mucho que decir respecto a eso. Lo que es genial. Lo que te digo. Una pena me parece. Pero bueno. 33 asistencias a la vaca. ¡33 asistencias! ¡Madre de Dios! No Name. Que vienen pisando fuerte. De la vaca. De Tilt. ¡Ay, madre! 33 asistencias. ¡Wow! Bravo, Tilt. Sí, sí. Aplausos, la verdad. Aplausos para No Name. Sí, sí, sí. Porque han jugado con una cabeza y una estrategia brutales. Lo han hecho genial. Muy guardean, ¿eh? Cómo controlan el mapa. Es que eso fue lo que me llamó la atención. Han jugado como un equipo muy coordinado. Y eso es lo que les ha dado la partida. Joder. Mis felicidades. En serio, chicos. Sobre todo Rufo y Tilted. Diría yo. Joder. Vaya, vaya. Extreme se mantenía en su línea todo el rato. Pero Rufo y Tilted han estado moviéndose por el mapa toda la partida. Ha estado genial, de verdad. Sobre todo en early game. Lo han hecho genial, de verdad. Chicos, esos dos supports son valiosísimos para No Name. Que no los dejen escapar. Por parte de Low Prio, creo que podríamos decir que sin duda el Jesus Christ personal del equipo sería Monster. Monster es el que ha estado ahí manteniendo a los chicos de No Name a raya. Sobre todo porque Locia un par de barcos y tal. Levi un par de ultis. Ese dog ha conseguido ser un par de salvadas. Pero quien ha sido el pilar principal de Low Prio para mí, Monster, sin duda. Es el que ha estado con el invoker ahí, poderosísimo. Manteniendo a raya a los chicos de No Name. Are you mad? Ha sudado mucho, ¿eh? Sí, sí, sin duda. El pobrecillo ha tenido que cagar con cuatro personas también y... Joder. Are you mad? Una pena, de verdad. Una pena porque... No sé si... Lo que te comentaba. No sé si fue que el faceless no era el héroe para esta partida. Es que lo han puteado muchísimo en la safe game. Que eso también es verdad. Lo han puteado muchísimo en early game. Si es que no tenía tanta práctica con el héroe. Si es que no tenía el día hoy. Si es que estaba nervioso. No sé. O sea, no ha sido su día hoy. No ha sido su día ni su héroe. Void no era la opción, desde mi punto de vista. 0-9. El pobrecillo. Un desastre. Un auténtico desastre para Are you mad. Pero bueno. No me voy a enseñar con él. Simplemente que me sorprende. Después de verlo. La tecla Inky Cup. Que jugó bastante bien. Como aquí ha sido casi invisible. O sea, no ha tenido impacto en la partida prácticamente. Una auténtica pena. Muy pocos las hits también. O sea, tiene más las hits el Slather que él. Por dos. Pero tiene más las hits. Una pena, de verdad. Pero bueno. Yo creo que coincidiremos que el MVP de Low Priority es sin duda Monster. Sí. Monster ahí. De verdad. O sea, ha sido el auténtico héroe de su equipo. Ha jugado como un campeón. Levi y Locia. Pues mira. Han tenido un par de momentos. Ese Doc sobre todo. Que es el que más ha conseguido ser salvada. Aparte de Monster. Pero bueno. No pudo ser. Por parte de Team No Name. Lo que comentábamos. De verdad. Team play. Estrategia. Visualización del mapa. Mente fría. Mentalización de juego también. Mentalidad. Ante todo. Diría yo que es la palabra. Mentalidad. Lo que ha tenido No Name. Una mentalidad de... De jugar al Dota por fases. Early game. Guardeamos todo. Gankeamos. Molestamos a los personajes enemigos. Sobre todo al carry. Y al medio. Que fueron a los que más molestaron. Mid game. Puseamos torres. Ya. Entrando en el late game. Reventamos. De verdad. Team No Name. Con una estrategia clarísima. Y con una fuerza temebunda. Impresionante. No sabía... Tiene mucha química, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se le nota. ¿Verdad, eh? Se les nota. Me extraña, la verdad. Me extraña mucho. Porque la verdad es que en la TX Cup. Creo que participaron. Si no recuerdo mal. Y se los llevaron en la primera ronda, creo. Pero aquí han venido fuertísimos. De verdad. Le han ganado a TNT. Ahora le han ganado a Low Prio. Y yo creo que podríamos considerarlos como uno de los favoritos ahora mismo, ¿eh? Vienen muy, muy fuertes. Tengo ganas de ver si se enfrentan a TT Low o no. Pero bueno. Lo averiguaremos. Y veremos si llegan a la final con Flash Strikers o no. Pero bueno. Bueno, y esa es otra. Que si Flash Strikers cae o no cae. Esa es otra. Flash lo hace muy bien, ¿eh? No me digas que no. Que también son de mis preferidos. Vamos a ver. No, sí. Flash de verdad. Es un gusto saberlos jugar. Veremos. Veremos quién llega. No sé quién se enfrenta a Flash ahora. No sé a quién. Pero bueno. Creo que TT y Flash seguro que llegan a la semi. Creo que sí. Por lo pronto ya tenemos el primer equipo de semifinal. Que son Team No Name. Gran. Mira, Flash. Lo que comentabas. Flash Prince for Fun. Si no lo estoy viendo mal. Sí. Flash. Flash fue un free for fun. Vamos a ver.